Muchas gracias, seguimos con más de aquí en San el Sol, en vivo para ustedes y iniciando el mes. Claro, oigan, y con noticias de Magneto, que ya ven que estuvo en la cima del éxito en los noventas. Y pronto podrían dar una sorpresa, revelan que hay planes para contar lo bueno y lo malo del grupo, pero a ver si no es más bueno que malo. Ay, que le pongan tiridilla ahí. Hay propuestas y también hay, de nuestra parte, hay el interés de hacerlo. Claro, claro que el hacerlo conlleva una gran responsabilidad, porque es dar a conocer cosas que a lo mejor son cosas que nos pertenecen a nosotros y que a lo mejor no quisiéramos contar, pero también hay cosas que es válido que la gente se entere, tener las dos partes importantes. Una es la parte del manager, que es quien construye este fenómeno llamado Magneto, y la otra parte es la gente, que es el público, que es interesante que la gente conociera bien quién es el Mauri, cómo Mauri se transformó de ser un niño que empezó haciendo obras de teatro Vaselina, terminó el Magneto, o cómo Charly siendo el hermano de Flavio César, que le ponía las pizzas cuando Flavio empezaba en sus principios como cantante, hoy Charly se convirtió en un integrante de Magneto, o tono, que de ser un empresario en Guatemala, abogado y promotor de Magneto, de fichas de Magneto, donde después se convirtió en a nuestro hermano. Si quieres utilizar imágenes de un programa de televisión de Argentina, tienes que pedir autorización para esta televisora que te los dé, en este caso México también, todas las televisoras están involucradas, y entonces es la parte de la investigación, si puedes utilizar los temas musicales, tienes que pedir derechos a la autoría, de la mano, en este caso con nuestra disquera Sony, que siempre fue nuestra disquera de los reales éxitos de Magneto. Hombre, por supuesto que conlleva sus altas y bajas, sus pleitos, sus diferencias, que todo lo resolvíamos como hermanos, sí, pero pues que somos seres de temperamento, y somos hermanos, y que estamos en ese éxito, sin duda podríamos contar muchas situaciones que no son nada más nuestra presentación en el Auditorio Nacional. Todos los días en el sol, yo lo de las series lo veo como complicadón, porque la verdad si no están bien escritas, o no le meten el melodrama necesario, pues se hacen muy aburridas, es solo como un homenaje, digo no sé cómo vayan a hacer estas, pero pues los ponen como santos. Yo estoy de acuerdo con Quirarte, que le pongan ahí la jiribilla, el escándalo, quién les cerró la puerta, quién les dijo artistuchas, cómo se les metían las fans. ¿Quién les doblaba las voces en el estudio? ¿Quién les hacía los coros? Porque hay muchos mitos. Yo no llegaba a los conciertos. No específicamente de Magneto, ojo, o sea, de muchos artistas que han tratado de hacer sus bioseries, a partir de que se puso de moda, pues qué será, con Luis Miguel un poquito antes. Juan Gabriel, también. Acuérdense que fue la de Juan Gabriel, y cuando acabó la serie, falleció Juan Gabriel. Aparte son de mal agüero. Sí, fue como de las primeras, y de ahí se han venido un sinfín de series, pero la verdad no todas han resultado. Claro. El manager de Magneto fue Toño Berumen. Toño Berumen. Que también, digo, inmiscuido por ahí en polémicas de repente, o cositas que se sabían debajo, ¿no?, de las piedras en el medio del espectáculo, pero, pues que si ya van a contar una historia, sería interesante conocerla con realidad. ¿Quién les hizo propuestas indecorosas? Exacto. Por eso te digo, ¿quién les digo no? De las fiestas con otros famosos, qué famosas, pues ahí probaron sus labios, y sus vestos, y sus cuerpos, ¿quiénes no se pusieron su vida al escenario con ellos? Porque de repente también, ¿no? Mauri, que se casó con Faye. Con Faye. ¡Uh! Anécdotas con las fans, que también había muchas, ¿no? Decían que hasta rentaban habitaciones las fans para meterse ahí, oler hasta los calzones de los artistas. Alan se casó con Maite en Bill. Con Maite en Bill, que duraban muy poquito. Si alguno tuvo alguna adicción, puso adicciones, todo, ¿verdad? Todo. Bueno, en el caso de Magneto, la vamos a ver, ¿no? Alan, ¿no?, que también tuvo un problema serio. problemas con el alcohol.